Carta del Cone de las Casas a Lord Bathurst. Mi Lord, si yo sobrellevasi sin quejarme los actos arbitrarios y tiránicos, la infracción de las leyes y desprecio de las formas y la violación de los principios de quiso agítima, hace más de un año que me halló entre las manos de sus agentes, mi silencio podría tomarse por una acuicencia taisita que me haría culpable para conmigo mismo, para con vos y para con la sociedad entera. Respeto de mí, porque tengo que suscitar grandes satisfacciones. Respeto de vos, porque las signores quizás os impresuráis a concedirlas. Y respeto de la sociedad entera, porque es el interés de todo hombre, debían mostrarse inflexibles sobre los estrabios del poder. Por honor a las leyes y la seguridad de los que le siguen, mi Lord, si he tardado tanto en participaros, mis agravios, no acudáis sino a vos a la persecución que he encontrado en vuestras costas y a la que vos mismo habéis dado en gusto en los países vecinos. En efecto, parece que se ha inventado para mí un nuevo suplicio, la deportación sobre los caminos públicos. Yo me he visto transportado de ciudad en ciudad como un malhechor. Y aunque moribundo sin que hayan podido acusarme de nada, no se me ha querido conceder ningún reposo como había de escribiros. Si dirijo personalmente a usted todo lo que me es peculiar, es porque en su departamento y en su nombre han empezado los actos de que tengo que dejarme y porque de la misma manera han continuado. Y si después han grabado otros malos sobre mí, es porque usted los ha proporcionado siendo sus sugestiones al origen del tratamiento que he recibido mi Lord. Yo soy uno de los cuatro a que redujeron sus órdenes en Plymouth, el gran número de los que solicitaban la dicha y la gloria de seguir a la ilustre vítima de la terrible hostilidad de la bella fonte. Yo desempeñaba en lo mejor que podía mi religiosa y santa ocupación, dedicando todas las facultades de mi corazón y de mi alma a suavizar la cotividad más dura que nunca se ha visto cuando repentinamente mi año ha repatado por el gobernador de Santillín, estaría en sus atribuciones. Quizás fui si yo había infligido sus reglamientos. Y en último análisis, mi culpa era solamente haber usado del derecho de todo codifo y de burlar sin escrúpulo la vigilancia de su carcelero, pues nada se había dejado entre nosotros a la delicadeza, a la confianza y el honor. Y no me he quejado del acto verificado contra mí, sino de la parte gratuita que iba a tener la persona de quien me separaban. Casi a su lado y, en su posición, se me ha sorprendido lo que le hizo escribir, según lo habrá usilito. Que al verme desde su ventana, al estrado fuera de su recinto envidio de numerosos plumajes y de caballos que corfeteaban al rededor mío, crió ver a los salvajes de la mar del sur de quienes hizo feroz alegría danzan en torno de la víctima que van a devorar. Mi Lord, si ha me permitido creer que la cosa de lo que me ha sucedido, los documentos secretos confiados a mi criado a instancias suyas no fue otra cosa sino el resultado de un lazo preparado, alevosamente el mismo gobernador convido conmigo y que las aparecidas podían justificar mi idea. Pero me dio su palabra de honor de que nada tenía en el particular y lo creo. Por lo demás, estos documentos secretos debían en un principio pesar precisamente por sus manos y si lo hubiera dirigido, si poco tiempo antes no me hubiese hecho saber que la continuación de mi estilo le obligaría a separarme de la persona por quien yo me había decidido. Esto es tan cierto y tan poco importantes los documentos en sí mismos que en lo sucesivo no se volvió a tratar más de ellos quedando enteramente separados del acontecimiento que habían producido. mi actividad en Santa Elena era voluntario. Usted previno en sus reglamentos que cesaría cuando fuese mi voluntad. Yo declaré pues a Sir Hudson Law que desde aquel instante me retiraba de su dependencia personal y que me restituía bajo la protección de las leyes civiles y generales pues si había cometido alguna falta le pedía que me trasladase a mis jueces pues si creía que mis papeles que yo le había dado suficiente tiempo para revisarlos y comprenderlos debiesen someterse a la inspección de los ministros pedía que se os remitiese mejor y a mí juntamente con ellos y a fin de facilitarle esa determinación les expusé en ese espantoso estado de la salud el inminente peligro de mi hijo que exigía si nos enviase a ambos a la fuente de los primeros auxilios del arte además que accedía desde luego voluntariamente y de buena fe a todas las restricciones o alas y la causa que usted en caso necesario juzgase conveniente a mi llegada a Inglaterra Sebastián no no creo poder tomar este partido y después de mil dudas y de tener mi cotivo en la isla y comunicado por espacios de cinco o seis semanas me hizo deportar el cabo de buena esperanza según la letra de sus instrucciones cuya medida puedo y debió haber ejecutada incontentemente y sí mismo gobernador ha retenido en su poder todos los papeles míos que ha tenido por conveniente y permitirme sellarlos o no permitiéndomelo sino con la restricción de mi expreso consentimiento para que él pudiera romperlo en mi ausencia si lo juzgaba preciso lo que equivale a impedirmelo a merced de semejantes sutilezas podría también decir Sir Hudson que en mi mano estuvo volver a longues indudable que estrechando por mis argumentos y por lo crítico de su posición respecto de mí me ofreció enviarme allá para salir de este mundo del apuro pero al mismo tiempo que me lo ofreció me lo hacía imposible usted me ha ultrajado y ofendido le decía yo pretendo mi presencia mismo de Napoleón en lo sucesivo no podré servirle ya de consuelo sino más bien injuriosos y aflictivos recuerdos yo no puedo presentarme de nuevo en longues sino en virtud de su expreso deseo suscite escribir y lo verifique quedó más que para cerciorarme a su voluntad pero Sir Hudson no quiso dictar el mismo mis expresiones y olvide negarme a él su situación entre cotizos incomunicados a quienes hacía obrar separadamente y según su capricho era también demasiado ventajosa además más o cuando yo volvísse a longues sir Hudson no no accedía a devolverme mis papeles al día siguiente y podía reproducir contra mis desgraciados compañeros sus injuriosos actos de autoridad yo tenía el sentimiento de haber facilitado el acceso y no hay duda que mi voto hubiera sancionado el uso no me quedaba pues sino descararme el corazón y partir ve de aquí mi Lord según creo toda la parte relativa a mi cosa de Santa Elena que se haya aprobada y esclarecida en mi correspondencia con Sir Hudson cuyos documentos me fueron retiridos de su orden en el témesis y obren el poder de usted coordinados y puestos en orden por mi mismo mi Lord una vez llegado el cabo de buena esperanza me creí el mejor estado para gozar de la protección de las leyes saliendo de la isla fatal en la que la importancia del objeto podía quizás servir de pretexto a ciertas irregularidades me vi a 500 legas más lejos en una colonia pacífica y bajo el pleno ejercicio de vuestra brillante legislación tan justamente aplaudida pero cual fue mi sorpresa lo que Sir Hudson no se había atrevido a hacer retenerme contigo lo no lo le carlos somos por más que le expus las mismas razones las mismas súplicas y le ofreci idénticas concesiones que a Sir Hudson Law para que me enviase a Europa cerca de usted. Todo fue inútil, pues me detuvo por puro acto de capricho y voluntad, visto que Sir Hudson Law no era su jefe, y de consiguiente no podía darle órdenes. El Lord Carlos Somerset era jefe supremo, por su parte gozaba de un poder discrecionario, pudiendo y debiendo ser una especie de juez de mi sumaria de información a pesar de esto. Sir Hudson Law constantemente averme, desechó toda aclaración, y sin embargo de mis vivas y eficaces representaciones, se contentó con preguntar fríamente a tres de mis leyes. A mí, jueces naturales, se haría bien enviarme a ellos, ejecutando de este modo sobre mí desde aquel instante la más horrible sentencia que ningún tribunal hubiera podido imponerme. Un destituir y continuidad de siete a ocho meses a tres mil leyes de mi familia, de mis intereses, de mi país, de mis dedicados y de todos mis afectos, mejor en razón de la santidad de vuestras leyes. Y según los principios clásicos que os han dejado vuestros padres, el Lord Somerset se ha hecho culpable para conmigo del mayor de los crímenes, de un atentado igual en la opinión de muchas personas y de la mía, por los tormentos que he sufrido y un superior al homicidio mismo. Os los denuncio y pido justicia. No hay un solo inglés para quien se encarga estos privilegios que no una su vez a la mía y no tenga una justa idea del suplicio que he padecido. El vano se replicará que el cabo no es más que una colonia bajo el poder militar y un con algunas leyes en parte holandeses, mi Lord. A cualquier parte donde llegue el nombre británico debe reinar la justicia y la protección de las leyes inglesas. Lo que sería un crimen en el tamicismo podría ser un acto inocente sobre un punto del África donde trébola el papelón inglés. Yo no era un prisionero de guerra sino un arrestado. Tenerme ocho veces separado de mis jueces fue una falta de justicia que estremecería en Inglaterra castigarme sin juicio y sin sentencia. Una tiranía que trastorna vuestra legislación y que pedía yo al Lord Somerset la libertad. No, sino que se revetiese preso para sufrir una sentencia. Y si hubiese lugar a ello, se ha olado en mi persona lo que cree más sagrado la razón, lo que el corazón mira con más efecto y los más caros del hombre. Y cuáles podían ser sus motivos y sus excusas constantemente me las haré yo azul con obstinación. Y ahora pido, mi Lord, se cree que la indignación y el dolor no me priven del conocimiento para distinguir en el Lord las adicciones privadas que empleó para suavizar mi cultividad del horror del acto público. Por el que me condenó, no obstante que el al fin de mí permanecía, el calor de mis expresiones y la importunidad de mis reclamaciones te agregaron sin duda hasta el punto de retenerme en el campo, a pesar de mis instancias agraves y incomodidades privadas de los auxilios diarios de los médicos y remedios de ciudad. En fin, mi Lord, después de siete meses y llegadas precisamente las órdenes de usted, me notificó que ya no me quedaba más sino proporcionarme un bloque que me condujese a Inglaterra. Y luego solicité una ocasión que pudiese convener el delicado estado de mi salud. Y a la de mi hijo me negó los barcos convenientes bajo este. Hubo el otro pretexto, viéndome reducido en la elección que me dejó el solo buque que estaba próximo a partir, indicado por usted, el gobernador mismo. No tuve otra acción que la de embarcar mi cultivo y a mi costa. Lo que en verdad no es muy conciliable. El gobernador mismo era un perjantán de 230 toneladas y 12 hombres de tripulación sobre el cual, privado de médico expuesto a todos los inconvenientes, privaciones y vales de un barco tan pequeño, no ha precisado a sufrir una travesía de cerca de 100 días.